Decir Bicentenario significa y representa muchas cosas. Esta fecha conmemora 200 años de la firma del Acta de Independencia del 29 de octubre de 1821. Decir Bicentenario quiere decir dos siglos de libertad, y eso no es poca cosa. Son 200 años de vida independiente, 2.400 meses de ser costarricenses. Bicentenario también quiere decir que son dos siglos de tradición culinaria. Es decir, 10.428.6 semanas de costarricenses trabajando la tierra para poner en sus mesas alimentos, desayunos, almuerzos y cenas. Es decir, que decir Bicentenario significa también decir 73.000 días de cocina independiente. Llegó diciembre. Duodécimo en la seguidilla seriada de meses en el calendario 2021 que cuelga en las paredes de muchos hogares costarricenses. Diciembre, el último, el último mes. El último episodio de esta serie que festeja las tradiciones culinarias en el Bicentenario de nuestra independencia. La nostalgia que llega por el año que se va, se diluye con facilidad con el caldo de las festividades y los aguinaldos. En los aguaceros que del cielo nos dan una tregua. Y con el viento que, cómplice de la atmósfera decembrina, sopla aires fríos y frescos en tardes bañadas por un sol suave y benevolente. La gente anda de buenas, aunque en muchos casos el frenesí del consumo popular de la época y las presas desmedidas hacen que la gente también ande de malas. Pero eso, en general, la gente anda de buenas. En estas fechas vienen días de fiestas familiares. Días de árboles decorados que llenan las casas con el olor a ciprés que se entremezcla con el rompope que también baila en el aire. Lo dice un estudio. En Costa Rica, en cuatro de cada diez casas, el niño Dios nacerá en un pesebre y traerá con él regalos a los niños y niñas que dejará al lado de los portales hechos de montañas de cartulina negra, lagos de espejos con patos plásticos y también vacas y burros y pastores y, en fin, un sinnúmero de animales que tienen las miradas torcidas por el pincel apresurado de sus hacedores. En otras casas, justamente en tres de cada diez hogares costarricenses, un tipo nórdico, gordo, con barba blanca y vestido de rojo, ágilmente trepará por los tejados y entrará por las chimeneas de las casas que la tengan y por las ventanas mal cerradas de las que no. Y al igual que el niño Dios, dejará regalos para los más pequeños y pequeñas. En al menos una tercera parte de los hogares costarricenses, los niños directamente recibirán regalos de sus padres y familiares, así, sin más, haciendo más transparente el trámite, pero no por ello, dejando de lado la magia que en cualquiera de estos casos se respira en el aire. Hoy nos alejaremos del tradicional tamal que, como protagonista hecho de masa de maíz y encapuchado en hojas de plátano, por años ha opacado a este, el lomo de cerdo relleno fingido. Hoy nos adentramos en otra tradición que lleva años en las sombras, lejos de las pasarelas y las luces cenitales, lejos de la ventana competitiva que es venir en pares, en piñas, dos contra uno. Hoy conoceremos a fondo a esta suerte de tronco de carne relleno de otras delicias, que, eso sí, comparte con el tamal uno de sus ingredientes importantes, el cerdo. El cerdo, sí, ese ser delicioso en absolutamente todas sus presentaciones. La carne ahumada, el sancocho, el lechón al horno, el vigorón, los chicharrones de carne y concha, el frito, la chanfainita, la carne sudada, la sopa con algóndigas rellenas y, por supuesto, el lomo de cerdo relleno fingido. Ese platillo que Doña Élida aprendió a preparar de su mamá y que era una herencia gastronómica de su abuela, no la prepara solo en diciembre. La acostumbra hacer para chinear a sus 13 nietos. El cerdo, al igual que el café, la caña de azúcar, el arroz, el queso y el plátano, es un producto introducido al país posterior a la época de la colonia, que se convirtió en un elemento esencial del patrimonio alimentario costarricense. Actualmente, grupos indígenas y comunidades en general cuentan en su dieta con la carne de cerdo, la cual suele obtenerse de un animal que ha sido criado de manera doméstica o bien de manera comercial. Por otro lado, tradicionalmente, familias acostumbraban a engordar el cerdo durante el año para donarlo a la parroquia el día de la festividad en honor al santo patrón. Y su preparación implicaba la participación tanto de mujeres como de hombres de la localidad. Entre las recetas tradicionales se pueden ubicar la carne de cerdo ahumada, el sancocho, el lechón al horno, el vigorón, los chicharrones de carne y concha, el frito, la champaina, la carne sudada, la sopa de cerdo con albóndigas rellenas, el chiprijo, el tamal de cerdo y el lomo de cerdo relleno fingido. Hoy vamos a preparar un lomo fingido de carne de cerdo. Yo la aprendí a hacer cuando yo tenía 17 años con mi mamá. Mi mamá me decía, yo aprendí de mi mamá. Entonces ahora aprenda usted de mí, pero tiene que ver cómo la hago. Yo no le voy a explicar, usted aprende. Y de ahí ya yo seguí haciendo para el 24 de diciembre. Y es una tradición de años. Entonces es kilo y medio de carne molida de cerdo, tres sobrecitos de costilla de res, cucharadita y media de comino molido, dos cucharaditas de pimienta negra, cuatro ajos, cebolla y media, y medio chile dulce y un rollito pulantro. Todo eso se le agrega a la carne molida. Dos cucharaditas de pimienta, tres sobrecitos de la carne molida de cerdo, y medio chile cucharaditas de timón, tres porcitos de costilla, un orgullo culined en y medio chile, E, en un ombro frío, uno frío y más alto. Otro ganó el fin, unas 60% de la carne molida, y medio chile, y medio chile, Una vez lista, extiende la molida y se rellena con vainica en tiritas, tiritas de zanahoria y chile dulce rojo y huevo duro. Ya ahí se hace el rollito y una vez que está listo se pone en la bandeja y se mete al horno por una hora. Una vez que esté listo, se sirve un arroz blanco y ensalada verde y ya quedaría listo para el delicto. Diciembre, el último. Eso dice el título de este episodio final. Pero no lo veamos tan tan así. Veámoslo como... Diciembre, el primero del nuevo siglo que apenas inicia y que inevitablemente desembocará en las puertas del tricentenario de nuestra independencia. Diciembre, la continuación en la construcción del país rico en recetas y tradición culinaria que hemos conocido en estos 12 capítulos. Entonces, dejemos el sillón y vayamos a la cocina. Llamemos a la abuela o al abuelo. Preguntémosle a nuestras madres y padres. Improvisemos. Salvemos tandas. No importa si es un banquete o un tentempié. Inventemos para nuestros hijos. Inventemos para nuestros nietos. Sigamos. Pasemos la estafeta generacional de recetas y tradiciones. Entendamos que lo que hoy cocinamos tiene una historia. Sepamos ser parte de ella. En la cocina, alrededor de nuestras mesas, en nuestros mercados, en nuestras ferias. Sepamos ser parte de esa tradición tan libre, pero sobre todo tan independiente. Sepamos ser parte de ella.